Hoy haremos una molida de lenteja para preparar hamburguesas o albóndigas. Rica en proteínas, sin usar harinas y muy fácil de preparar en casa. Aquí tengo lentejas cocidas, en cantidades exactas yo puse a cocer una taza de lentejas crudas y obtenemos esta cantidad. Y ahora debemos pasarlas a un tazón pero sin el caldo. Puedes ayudarte de un colador o de una cuchara con orificios como esta. Lo mejor es retirar lo más que se pueda de su caldo para obtener una mejor textura de molida. Ahora agregamos una cucharada de aceite vegetal. Como es una mezcla que se va a exponer al calor, te recomiendo de coco, uva o aguacate que resisten altas temperaturas. Pero si no, puedes usar el de tu preferencia. Condimentamos con un cuarto cucharadita de ajo en polvo. Sal yodada al gusto o también puedes usar sazonador vegetal que ya contiene sal. Un toque de pimienta negra molida. Perejil o cilantro al gusto, aquí es tu elección ponerlo deshidratado o fresco, que fresco sería la mejor opción. Solo trata de que el cilantro quede finamente picado. Y por último, un cuarto taza de levadura nutricional. Esta la consigues en tiendas naturistas o de productos veganos o también en la tienda en línea de coolmarket.shop. Donde recuerda que tenemos el código de descuento comervegano. La levadura nutricional nos ayuda a fortificar con más aminoácidos esenciales y vitaminas del grupo B. Además de que en combinación con la lenteja queda mucho más rica esta molida. Luego procesamos con una batidora de mano como esta. Si no la tienes puedes usar un machacador de papas o frijoles. Procesamos hasta obtener la textura deseada, que yo te recomiendo que no la proceses demasiado para que quede con un poco de textura de la lenteja. Si ves necesario agrega un poco más de levadura nutricional o incluso a partir de aquí puedes poner arroz cocido. Más o menos una taza. Y listo, con esta molida puedes armar platillos como albóndigas para después ponerlas en una salsa de tomate. O incluso preparar una rica hamburguesa milanesa o lo que se te ocurra. Una vez que des forma tus albóndigas o milanesas las puedes congelar sin problema. Si quieres más no olvides revisar la página web www.comervegano.mx Donde puedes obtener los recetados digitales y las guías alimentarias desde cualquier país. También suscribirte al canal de YouTube y seguirnos en todas las redes sociales. Nos vemos en la próxima.